Dani Rosero habló de su salida del Junior y su adaptación a la MLS. El central de 29 años que arrancó su segunda etapa en el extranjero en medio de un mal inicio de temporada por parte del Junior ya lleva dos partidos con su nuevo equipo, el Sporting Kansas City, luego de mes y medio de adaptación. Rosero ante el gol caracol contó cómo fue su salida del club tiburón en medio de malos resultados y con poco reemplazo en su posición. Abro comillas fue un momento muy complicado para mí porque uno siempre quiere dejar al club de la mejor manera y no en duros momentos. Confiando en Dios irá cambiando todo. Cierro comillas en la entrevista que dijo que espera volver a Junior más adelante. Sobre la MLS aseguró que todo es muy lujoso y el fútbol es bastante dinámico, que está tranquilo porque viajó con la familia y que se encuentra aprendiendo inglés, aunque su técnico Peter Berms se comunica con él en español.